Esta casa-palacio perteneció a la familia Matías Errazuris-Josefina Alvear. En el año 1937 lo adquirió el Estado. El edificio fue construido entre el año 1911 y 1917. Es de estilo neoclásico francés diseñado por el arquitecto Sergent. Previo a habitarlo, la familia vivieron en Europa. De allí atesoraron una importante colección de objetos de arte inmobiliario que se presentan en dicha exposición. Esta vivienda se encuentra en el Museo Nacional del Arte Decorativo, donde se puede visitar a diario. En el Museo Nacional del Arte Decorativo 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!